Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo, estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de vuelta al cole. Hablaba yo hace tres, cuatro semanas, lo habrás escuchado de mis vídeos, hablado de la era post-COVID. Bueno, quitémonoslo de la cabeza, estamos en la era COVID y creo que todavía nos va a quedar mucho. Bien, hecha esta premisa, vamos allá, vamos a centrarnos en la vuelta al cole, en una serie de vídeos que he preparado fruto de la conversación con personas a través de la cual he podido recoger cuáles son las diez creencias erróneas sobre las cuales muchos basan y argumentan la necesidad de una vuelta al cole presencial. Erróneas, ¿por qué? Porque se basan en presuposiciones erróneas, ¿no? Y eso es muy importante cuestionarlo porque esas presuposiciones son las que luego nos guían en nuestras decisiones y hacen que nos comportemos de una manera u otra. Y claro, una vuelta, una vez que una idea, una creencia cristalizada se convierte en el motor de un comportamiento, no hay vuelta atrás. Las consecuencias de ese comportamiento son claras. Por tanto, siempre es importante, y es el trabajo que hacemos nosotros los psicólogos, ayudar a nuestro cliente, a nuestros pacientes a cuestionarse sus creencias hasta qué punto son erróneas porque así como pueden salir de su sufrimiento, de aquellas cuestiones, enquistamientos mentales y emocionales porque toda, digamos, toda emoción, todo sentimiento, todo malestar se basa siempre, tiene en el fondo una creencia, se basa en una creencia, una manera de pensar. Y si detectamos cuál es esa manera de pensar y la cambiamos, cambiaremos también nuestro destino emocional, nuestra ruta emocional, y claramente, pues, podemos tener una serie de comportamientos más beneficiosos para nosotros a lo largo de nuestro día a día. Bien, vamos allá, vamos a tratar el tema de las diez creencias, vamos a las segundas creencias. La segunda creencia sobre la que se basa, que muchas personas basan la necesidad de una vuelta al cole presencial, es que los niños, digamos, durante el confinamiento hubo muchas mermas emocionales debidas precisamente al confinamiento y que estar en casa, de alguna manera, es contraproducente para su desarrollo emocional. Bien, a ver, en sí, esta creencia, como todas, puede ser, digamos, puede reflejar tu caso. Pero, ¿es tu caso ejemplar de todos los casos o de la gran mayoría de los casos? ¿O se basa más en una impresión? Y, sobre todo, ¿esa impresión de dónde viene? ¿Viene de que realmente los niños han tenido mermas emocionales por el confinamiento o la han tenido por cómo nosotros hemos organizado el confinamiento, cómo hemos tratado de adaptarnos a una situación nueva? ¡Ojo! Porque esa situación nueva también la van a tener en el colegio, se van a enfrentar a una situación nueva. Entonces, si es la novedad lo que causa el malestar y la merma emocional, por supuesto que la van a tener, y como nunca, a la vuelta al cole, porque se van a encontrar mascarillas durante horas, se van a encontrar muchas normas, se van a encontrar encorsetados a la hora de expresar naturalmente lo que son sus impulsos, sus emociones, su comportamiento, van a perder esa inocencia, van a ser menos naturales. Es obvio. Es obvio. ¿Por qué? Porque la situación actual obliga a una racionalización de todos los comportamientos. Que tampoco es malo, porque yo desde mi punto de vista siempre he considerado que hay un muy, digamos, una falta de disciplina importante en el, una falta de atención en lo que es la adquisición de la disciplina en la educación actual española. Bien, si me sigues desde Sudamérica, no sé, en tu país, pero sí que en España podemos considerar que la educación es muy laxa en cuanto a normas y disciplina y que posiblemente, digamos, entrar en el colegio bajo estas condiciones va a ayudar en ese sentido. Pero no significa eso que no acarree mermas emocionales también. Por una parte, por esta parte, se puede considerar esta creencia errónea, pero hay otra parte por la que también podemos considerar que esta creencia errónea. Por el hecho de dar por hecho de que el confinamiento trajo secuelas emocionales y mermas emocionales. A mí me gustaría que esto me lo demostrasen de alguna manera con datos evidentes, ¿sí? Y sobre todo que haya sido el confinamiento, que haya sido la lejanía del cole, ¿vale? Si quizás podríamos considerar esto en aquellas familias donde los padres lo hayan vivido de una manera particularmente negativa, donde la tensión en casa se haya escalado por la convivencia, por tener otros factores agravante, ojo, ese es importante, malos tratos, conflictos en la pareja, dificultades de los padres para conciliar... Todo esto lo puedo admitir. Pero, ojo, eso no es el problema. Entonces, el problema no es que los niños en casa tienen mermas emocionales, sino que los niños en casa con esos condicionantes, que son otros problemas a los que no se le está dando respuesta, están teniendo esa merma. Pero que si le diésemos respuesta a esos problemas, esa merma no estaría. Entonces, estamos cambiando el foco. Realmente, el foco del problema no es que los niños tienen que volver al cole, sino que tenemos que utilizar mecanismos para que los padres puedan conciliar mejor, mecanismo para proteger a los niños de aquellos ambientes tóxicos y conflictivos, obviamente. Pero ahí, entonces, es donde tenemos que actuar. No alejar el niño, no hacer que el niño vaya al cole, simplemente como técnica escapista, mientras ese entorno se vaya manteniendo. Porque ese entorno, si se mantiene, sigue siendo tóxico. Y el niño volverá en algún momento a su casa. Entonces, eso lo va a tener siempre. ¿Bien? Ese es otro elemento. Y luego añado un tercer elemento para desmontar esta creencia, considerarla, entonces, errónea, considerarla falaz. Y es el hecho de que en aquellas familias normales, lejos de normales, es decir, donde hay un ambiente constructivo, donde hay relaciones saludables, los niños, lejos de haber tenido una merma emocional, han podido recuperar mucho tiempo con sus padres. Han estado con sus padres, con sus abuelos, en algunos casos, han compartido experiencias familiares que en el día a día, durante un año normal de trabajo, no podían hacer. ¿Bien? Y solo antes estaba el verano. Para dedicarse a eso, solían ser dos semanas, ¿no? Pero dos semanas en las que también los padres quieren descansar. Pero en el confinamiento, realmente, yo he podido compartir experiencias con muchas familias, muchos padres y madres, que me dicen eso. Pues hemos recuperado una serie de relaciones, hemos establecido una serie de hábitos que no teníamos y han sido entrañables, ¿no? Entonces, bueno, hay que considerar también eso, que la merma emocional, hasta qué punto la merma emocional, entre comillas, si es que la hay, por no ver a los compañeros, pueda ser suplida, incluso, digamos, considerarse aún más importante para el desarrollo del niño, por el hecho de haber reestructurado una serie de, o fortalecido, haber fortalecido una serie de vínculos familiares con las personas de apego. Por tanto, eso de cuidado con eso de las mermas emocionales por el confinamiento, porque pueden ser que hayan sido por otros factores. Cuidado con el hecho de considerar que los niños hayan tenido un ver más emocionales por la lejanía de sus hijos, porque posiblemente hayan tenido una nutrición emocional mucho más saludable por las relaciones constructivas de apego con sus padres, sus progenitores, y su familia, sus hermanos. Y, bueno, esos son los argumentos por los que yo considero que esta creencia de que los niños han tenido mermas emocionales es errónea. Es errónea en la medida en la que la utilizamos, obviamente, para defender una vuelta al cole presencial. Bien, me gustaría saber tú qué opinas. Como siempre, te espero en la caja de comentario. Y, si este vídeo te ha gustado, que le des al like, que lo compartas con aquellas personas a las que crees que puede interesar. Y, si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas al canal, porque van a salir más vídeos. Hemos tratado ya dos de las diez creencias. Nos van a quedar las otras ocho. Conforme, además, las voy tratando, te aparecerán en algunas etiquetas, por aquí o por aquí, digamos, las referencias a vídeos anteriores. Por tanto, podrás, poco a poco, ver todos los vídeos que tratan este tema. Bien, con esto es todo, entonces. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!